Una de mis actividades favoritas es ir a Disneyland. Yo voy a Disneyland con mi mejor amiga. Nunca he ido con mi familia porque no les gusta ir. Mi mejor amiga se llama Alejandra y nosotras vamos a Disneyland durante el verano. La razón en eso es porque en el verano no tenemos escuela y cuando no tenemos escuela todo está mejor y divertido. Pero tenemos la oportunidad de disfrutarnos más, divertirnos y relajarnos. Porque en verdad el verano es para relajarse y disfrutarse con sus amigas. Una de mis cosas favoritas en Disneyland es ir a Space Mountain. Space Mountain es mi monta rusa favorita en todo el parque porque da la oportunidad de ver cómo es el espacio pero no sé si es así porque yo nunca he ido en el espacio. Pero te digo amiga mía para liberar el mundo tú naciste. Y tu mente corre por el mundo y quieres viajar. que no te juntes. Yo bitcoin habla plan Só mientras con todos los entornos. Caos y helados le canto a mi amiga Latura. Soñar Soñar Yo me entretengo al ir con mi familia a Mexicali Los viajes a Mexicali siempre son un poco aburridos y un poco divertidos A veces son aburridos porque solo vamos yo y mi mamá y mi papá Pero a veces es divertido cuando van mis dos hermanos, mi sobrina Y cuando todos vamos a Mexicali juntos nos pasamos buen tiempo Cuando nosotros llegamos a Mexicali primero vamos a comer Después vamos a comprar dulces y piñatas para cumpleaños a nuestros primos o primas Me encanta ir porque compramos muchos dulces y los dulces, en mi opinión, los dulces mexicanos son los mejores dulces Música 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 Yo me divierto al cuidar mi sobrina Sofía Ella tiene dos años y ella es como una niña normal, ruidosa, chistosa, simpática, todo Ella es como una hermana para mi porque yo no tengo niña Ella es como una hermana heriden ¡Hola! ¡Hola! Yo me divierto al pasar tiempo con mis dos hermanos. Mi hermano mayor tiene 20 años y él se llama Alex. Él ya no vive con nosotros, él vive en su casa con su propia familia. Y mi hermano menor se llama Cory y él tiene 11 años. Vivimos juntos y a veces se puede ser un poco aburrido, a veces un poco chistoso. Una cosa que hacemos cuando estemos juntos es que aquí nos pasamos en la casa y hablamos y decimos chistes, nos peleamos un poco, pero creo que así son todas las familias y todos los hermanos. Música Música Yo me entretengo al pasar tiempo con mi familia. Yo paso mucho tiempo con la familia de parte de mi mamá. La razón en eso es porque la familia de mi papá no vive en los Estados Unidos y vive en México. Yo he tenido dos oportunidades en ir y visitar a mi familia en México. Y no recuerdo mucho porque yo estaba chica y no tengo muchas fotos en que recordar. A mi me encantaría la oportunidad de ir otra vez como adolescente y ir a visitar y pasar mucho tiempo con mi familia este verano, pero por razones no va a ser posible. Ojalá que en el futuro sí tenga otra oportunidad como esta. Cuando yo estoy con mi familia de parte de mi mamá este, pasamos mucho tiempo juntos cada... Es como que si estamos juntos cada fin de semana, la razón en eso es porque este, pasamos... Tenemos muchos cumpleaños de primos y de tíos de primas y de todo eso. Yo me entretengo al hablar con mis amigas de escuelas públicas. Una de mis amigas se llama Jeanette y otra se llama Alejandra. Tengo varios amigos y amigas en escuelas públicas y siempre hablan en qué diferentes son nuestras escuelas. Por ejemplo, Xavier tiene misas los lunes y hablamos de religión y tenemos clases de religión. Por ejemplo, en Joe High School no tienen nada de eso. No hablan de religión, no hablan de Dios ni nada de eso. Pero, este, otra cosa en que hablamos es en las historias chistosas y los chismes que tienen esas escuelas. Este, nuestra escuela es muy chiquita y nosotros no tenemos muchas historias chistosas. De vez en cuando sí tenemos, pero la mayoría del tiempo no tenemos. Sí, siempre es... Soña y sigue soñando sueños alegres, porque amarillos tu color. Y van corriendo ligartijas, volando hacia ella por su sangre caliente. Una cosa en que yo me detengo es en escuchar música. Este, yo tengo muchos géneros favoritos de música, pero mi género favorito de música es el rap, hip hop y, este, indie music. Y alternativo, un poco de alternativo. Este, mi artista favorito de rap, hip hop es Spora. Él no es muy conocido, pero él se está haciendo un poco más conocido sobre los años. Este, él es de Anaheim, California y él empezó su carrera de música cuando él tenía 16 años. Este, él fue financiado por su padre y ellos empezaron a hacer música juntos. Y me gusta el rap porque es una forma de expresión, aunque usen malas palabras, es porque tienen emociones dentro de ellos y quieren expresarlos. Me gusta la música indie porque es diferente del rap por muchas razones. Una de las razones es porque es muy, este, feliz y tienen ritmos alegres. Y es música en que gente puede pararse y bailar y cosas así. Otra cosa en que yo me divierto es en pasar tiempo con mejor amiga Alejandra. Este, nosotras pasamos mucho tiempo juntas durante la escuela, en el almuerzo, este, a fuera de la escuela y los fines de semana a veces. Este, una cosa que hemos hecho es que fuimos a la playa de Redondo Beach y nos relajamos durante el verano porque me encantan las playas y el agua. Y, sí. Otra cosa que hemos hecho es que fuimos a los callejones de Los Ángeles que se llama Fashion District y siempre nos gusta ir porque comemos mangos con limón y chile y chamoy. Una cosa en que nosotras somos muy unidas es porque nuestras familias son muy unidas. Este, su mamá conoce a mi mamá, su papá conoce a mi papá y así, somos como hermanas. Este, nosotras nos consideramos hermanas porque ninguna de nosotras tenemos hermanas cercanas o algo así. Solo tenemos hermanos y a veces eso se puede hacer un poco aburrido. Lo que hemos hecho es que vamos a dejar un poco aburrido. ¡Gracias!